Aunque la cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no esté en la agenda del Comité Olímpico Internacional, sí se analizan tres posibles escenarios para su realización, entre ellas aplazar la cita para octubre y noviembre. Este domingo, el Consejo Ejecutivo del Comité sesionó a través de sus plataformas digitales en donde tocaron los puntos importantes sobre el tema y la evolución de la pandemia de COVID-19. Por ello, se presume que a más tardar en mayo se tenga la fecha final para la realización de la cita olímpica. Como primera opción, está octubre-noviembre de este año, la segunda en 2021 y un tercero para 2022. La fecha original es del 24 de julio al 9 de agosto próximos, pero debido a la propagación del COVID-19 en el mundo, esto podría cambiar. De acuerdo con las estadísticas de las federaciones internacionales y ante la cancelación de los preolímpicos de cada deporte, solo 56.5% de atletas ha conseguido su calificación y con la reprogramación de los eventos en las fechas previstas no se cumpliría con dichos procesos. Además, las propias federaciones internacionales habían pronosticado que en caso de efectuarse en las fechas programadas, la cita sería una de las más pobres en cuanto a público y no tendría la misma recuperación económica para la ciudad sede.